Estudiantes de primer año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 2 de clases virtuales en el curso de geometría. Bien, ya hemos iniciado este tercer trimestre, también hemos visto el tema de congruencia de triángulos. Los casos para identificar estos, sea el caso LAL, ALA, 3L, ángulo, lado, lado. También los teoremas como bisectriz, mediatriz, teorema de la base media, teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Estos que ya hemos trabajado en líneas notables, sea una mediatriz, una bisectriz, una mediana, y tienen una función en específico en cada uno de los triángulos, pero ahora lo aplicaremos en los teoremas. Bien, el día de hoy reforzaré algunos ejercicios en los que aplicaré ello. Empecemos. Primer ejercicio nos piden calcular X si AB es igual a 6, AH es 2. Ubicamos los datos en la gráfica. AB es 6, AH es 2. Observa, aquí tienes AD bisectriz, tienes un ángulo de 90 grados, se piden hallar X. Entonces, voy a trazar una recta que sea perpendicular y paralela a esta, ¿no? Obviamente, perpendicular. Pero, de otro color lo voy a resaltar aquí, de manera perpendicular. 90 grados. Ya aquí está. Entonces, ya podemos aplicar el teorema de la bisectriz, ¿no? ¿En qué consiste? Me dice que las distancias, las distancias BD, y en este caso D, E, le voy a asignar un punto B, son congruentes, ¿no? Por teorema de bisectriz. Aquí un punto B, H, E, F. Tienen la misma longitud, BD y DE. Ya, además, AB es igual a E. Ya, esos lados son congruentes, AB y AE. Si esto es X, el otro también será X. Ya, es X. Como son iguales, 6 es igual a 2 más X, por lo tanto, el valor de X es 4. Aplicando el teorema de bisectriz. Teorema, teorema de bisectriz. Siguiente ejercicio, número 2. Calcular X si AC es igual a 16. Ubica los datos en la gráfica. AB es 10. Les piden calcular X. Te observas aquí, tienes esta línea AP que actúa como una bisectriz, y también AP es perpendicular. Entonces, recordamos los teoremas. El teorema de la mediatriz, ya en un triángulo. Ahí está, esta recta perpendicular en el punto medio. Ya trazamos aquí recta perpendicular en su punto medio. Y 90 grados. Esta es la mediatriz en el punto medio. Forma triángulos isósceles. Quiere decir que estos son iguales, alfa y alfa. Como es un triángulo rectángulo, alfa, asignamos beta, alfa más beta es 90. Aquí también será beta, alfa más beta es 90. Entonces, esta es una bisectriz. Bisectriz y perpendicular es el teorema de la mediatriz. Teorema de la mediatriz. Voy a prolongar BP, ya lo vamos, vamos a extender esta línea hacia, hasta AC. Ya más o menos allí. Y aplicamos teorema de la mediatriz. Se ubica en el punto medio. Estos son iguales. Y además forma un triángulo isósceles. Entonces, que AB, de tal manera que AB será igual a este lado, ¿no? AB es igual a este. Voy a asignarle un punto E, ya aquí. Un punto E. Entonces, AB es igual a E. Esto sería 10. Y ahí la diferencia. Como todo es 16, S es 6. Yo voy a colocar aquí que todo esto mide 16. Ahí está. En el triángulo BC, observa que tienes PQ que está uniendo el punto medio. Ya. Voy a subrayar el triángulo. Este BCE de color verde. Ya vamos a subrayar. Y vamos a aplicar el teorema de los puntos medios, ¿no? Teorema de la base media. Sería teorema de base media. Teorema de base media. ¿Cómo se calcula la base media? X es la mitad de... D. Ya. Esta es la mitad de su base paralela a S. Entonces, la respuesta es 3. Aplicando teorema de mediatriz y teorema de base media o los puntos medios. Ahí está. Muy bien. Continuamos con el siguiente ejercicio. Número 3. Calcular X. Aquí me dan el triángulo rectángulos, ¿no? Ahí está. Me dan que la hipotenusa y el ángulo son congruentes. No, entonces, aquí voy a subrayar mis triángulos donde aplicaré la congruencia. Ya en este, este triángulo. Y ahí está que tiene la hipotenusa igual a este otro triángulo CDE. Y ahí está. Entonces, ¿cuál sería el caso? El caso sería hipotenusa ángulo. El caso es hipotenusa. Hipotenusa ángulo sería, ¿no? Nuestro caso de congruencia. Y se aplica en triángulos rectángulos. Quiere decir que si los triángulos son congruentes, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Aquí vamos a asignarle una variable alfa. Son ángulos opuestos por un mismo vértice. Cuando veas si una X son ángulos que se oponen opuestos por un mismo vértice. Si alfa se le opone dos unidades menos X, a alfa se le debe oponer lo mismo. Por lo tanto, vamos a igualar esto, 12 menos X igual a 2X. Donde 12 es igual a 3X y el valor de X que es 4. Ahí está. La respuesta es 4. Aplicando el caso de congruencia hipotenusa ángulo en triángulos rectángulos. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio número 4. Ya vamos acá. Ejercicio número 4. Calcular X. Me dan aquí los triángulos AB, ABD y BS. Primero hay que identificar el caso de congruencia. Tenemos aquí un ángulo llano, no 180, por lo tanto su ángulo restante es 50 grados y lo vas completando en la gráfica. Después, el triángulo AB, E es un tipo de triángulo isósceles aquí. Entonces, AB es igual a AB, E. Ya le asignamos esto a ambos lados. Ahí está. En los triángulos AB, D que voy a señalar de color azul, AB, D y el triángulo BS. ¿Cuál sería nuestro caso de congruencia? Te das cuenta que los lados son iguales. Los tres pares de lados son congruentes, ¿no? Mira, AB, BE, BD, BC, AD igual es C. Entonces, el caso sería lado, lado, lado. Los triángulos congruentes a lados iguales, ángulos iguales. Quiere decir que a todo esto se le opone este ángulo, que es X más 50. A este se le opone 130, por lo tanto, igualamos X más 50 es igual a 130, donde el valor de X será 80 grados, ¿no? Ahí está. X es 80. Esta sería mi respuesta. Solamente apliqué la congruencia con el caso 3L, lado, lado, lado. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio, número 5. Aquí me dan la siguiente gráfica. Calcular X si AB es igual a DC. A B le asignamos dos rayitas igual a DC. Aquí tienes un ángulo tita-tita. Entonces, esto es un triángulo isósceles, lo que se deduce, ¿no? Que BD es igual a DE. Lados congruentes, aquí le colocamos esto. Ya ahí está. Y después asignamos una variable para identificar cuáles serían mis casos, mis triángulos y aplicar la congruencia. Una variable alfa. En este triángulo ABD, ya aquí voy a subrayar el triángulo ABD, su ángulo externo que está en D, ya es todo esto. Este sería su ángulo externo. Ya tienes 40. Su ángulo externo es la suma de los interiores, 40 más alfa. Este sería alfa. Ahora ya puedo identificar mis triángulos. ¿Cuáles serían mis triángulos congruentes? El triángulo ABD y el triángulo DS. ¿Cuál es el caso de congruencia en ambos? Caso de congruencia es en ese orden, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. El caso es LAL. Si los triángulos son congruentes, a lados iguales, ángulos iguales. Por ejemplo, a esto se le opone X, a esto también se le debe poner X, de tal manera que X es 40 grados, y esta es la respuesta, 40 grados. Caso de congruencia LAL. Continuamos con el siguiente ejercicio, número 6. Me dicen, calcular X si BE es igual a EC. En BE le colocamos dos rayitas, igual a EC. Allí está. Entonces, en estos triángulos rectángulos, se das cuenta que tienen en común la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa B y EC. Allí está. Claro, ¿cuál sería el caso de congruencia en estos dos triángulos? Tienen en común la hipotenusa, sería uno de los elementos, y el ángulo de 90 grados. Allí está. Los triángulos son congruentes a lados iguales, ángulos iguales. Por ejemplo, a este, que se le opone, vamos a colocarle una variable alfa, se le opone 6, ¿no? Ahí está. Y aquí le asignamos una variable beta, a alfa 6, aquí sería beta, y alfa. Entonces, aquí colocamos alfa 6, lo mismo, a beta 4, entonces, a beta también se le dio poner 4. Lo que indica que el valor de X es 10 unidades, aplicando el caso de congruencia hipotenusa ángulo, y ahí está. Esa sería mi respuesta.